Es lo primero que voltean a ver todos los días, a su vecino, su volcán, su goyo. Ellos hacen su vida cotidiana a 12 kilómetros del Popocatépetl. Sí, cómo no, sí me da miedo. Sí, cada vez nos espanta, cada vez saca humo, saca lava. Cuando comienzan a hacer unos ruidos, son ellos esos ruidos. Hay mucha gente que se desaloja de su casa, se va. Se calcula que del lado de Puebla, 11 mil personas viven alrededor del volcán. En las poblaciones cercanas al Popo, dicen que ya están acostumbrados a las fumarolas y a la caída de ceniza. Pero dicen que es la ceniza de sabón. Aquí todos saben qué hacer en caso de que el volcán haga erupción. Pues no salgan de la casa, enciérrense, no salgan del patio porque la ceniza les hace daño para la respiración. No hay que asustarnos porque si no nos da miedo. Luego me pongo mis curva de bocas y yo me voy a la escuela. El semáforo de alerta volcánica continúa en amarillo fase 2. Este miércoles el Popocatépetl prácticamente no ha tenido exhalaciones, lo que quiere decir que Don Goyo sigue tranquilo. Con imágenes de Roberto Andravi y Gustavo Valdespín, en Puebla, Jorge Muñoz, Azteca Noticias.